Si encuentras a una persona tirada en el piso, primero asegúrate que estés en una escena segura. Segundo, activa el servicio de emergencia llamando al 911 y después revisa al paciente con el CAB, circulación, vía aérea y respiración. Para saber si un paciente está solo desmayado o está en paro cardiorrespiratorio, utilizaremos la anemotecnia ABDI. La A es de alerta, la V responde solo a un estímulo verbal, la D responde a un estímulo doroso, si no responde a ninguno de estos estímulos, la persona está inconsciente. Para ver si está inconsciente o desmayado, utilizaremos el BOSS. Veo que el tórax se expanda para ver si respira, oigo su respiración y siento el pulso. Si no hay pulso y respiración, mi paciente está en paro cardiorrespiratorio. Iniciamos con maniobras de RCCP, reanimación cerebrocardiopulmonar. Trazamos líneas imaginarias, axilar y otra en el esternón. Buscamos la unión de ambas líneas y colocamos nuestra mano. La más distal a la cabeza. Entrelazando las manos y damos 30 compresiones a un ritmo de 100 a 120 por minuto, más dos insuflaciones por cinco ciclos. Y volvemos a revisar el BOSS para ver si el paciente ya recuperó pulso y respiración. Si no, seguimos con 30 por 2 por 5. En niños, el RPC se aplica con una sola mano. En bebés, con dos dedos. O podemos dar RCCP solo con las manos. 200 compresiones seguidas, esto en caso de no contar con una barrera para insuflaciones. Debemos estar más preparados para saber reaccionar ante una emergencia. Si te gustó este contenido, compártelo. Yo soy Humberto Figueroa. Y si estamos preparados para reaccionar ante una emergencia, estaremos actuando con sentido común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!